Chichinada, chichinada, chichinada Pa' Mano Santo, Pa' Mano Santo, Pa' Mano Santo... Pa' Mano Santo, Pa' Mano Santo, Pa' Mano Santo, Pa' Mano Santo minhar Xicozy.. Yeah, duele la pena Soy feliz, soy feliz, hoy también, hoy también Más deporte, más deporte, no es de lucha No hay dormida, no hay dormida, no hay dormida Cómo vas, no hay dormida, en la reina, en la reina, en la reina, en la reina Chuchuchumare, chuchumare, chuchumare Chuchumare, chuchumare, chuchumare ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!